Sus manos parecen dos remolinos, con tal destreza puede deslizarse sobre las teclas del piano para interpretar la obra K-Wall de Benjamin Martin. Es un instrumento que me ha servido de mucho y además me ha inspirado mucho. Es Juan Miguel Saboyá, quien con 10 años se alza como una promesa no solo en la música sino en el cubo Rubik. Mi futuro es que lograré romper récord mundial, ganar muchos trofeos en piano. Para ser exactos, en 1,40 segundos puede armar un cubo 2x2, por el cual logró una medalla de oro en las competencias de la World Cube Association. En esa categoría ya ostenta el puesto séptimo a nivel nacional, pero el piano no lo deja atrás. Ha representado a Colombia en prestigiosas competencias como el Paderewski in Memoriam en Polonia, donde obtuvo el tercer premio en una de las categorías. Es muy importante que viva todas las etapas de su niñez. Lo que sí queremos es que en el momento en que él tome una decisión sobre seguridad, tenga las herramientas suficientes. No importa la edad que tengas, lo importante es que te esfuerces enfocado en lo que quieres hacer. ¿Es un niño prodigio? Para conocer la historia completa, ingrese ya mismo a eltiempo.com